Saludos muchachos, nada que hemos salido a dar una vueltecilla, digo vamos a coger unos pocos higos porque de que salimos el otro día, bueno, había muy poquito, cogimos a lo mejor un par de kilos o por ahí y vamos a coger un par de bolsas buenas de higos, ahora que es cuando más hay. Ahí tenéis, estos son de los blancos digamos, aquí tenéis, o sea que está madurito, madurito, aunque los veáis blancos, hay algunas higueras que los ponen negros y otras se quedan así blancos. Esta es de las de los blancos, ya digo. La higuera, resulta curioso que en casi todas las cosas hay alguna como leyenda urbana que hace como temer algo de algunas cosas, por ejemplo de las plantas, algunas plantas ya sabéis, que si esta pincha, que si esta es venenosa, que si esta pica. La higuera, ya sabéis que, por ejemplo, sus hojas, eso, pican. El higo es uno de los alimentos más nutritivos y más, digamos, más completos que hay. O sea, es un alimento delicioso, es un alimento que se puede conservar fácilmente, como luego veremos por ahí, a ver si hago un vídeo de cómo secarlos y hacer una mermelada ya de paso. Y ya digo, el higo rico, por ejemplo, en magnesio, rico en potasio, rico en zinc, son elementos muy importantes, cada uno en su nivel para el organismo. Los higos son buenos también para la hipertensión y, por supuesto, los higos no solo tienen beneficios, eso, la higuera no tiene solo beneficios en el higo, sino que también sus hojas encierran numerosos beneficios. Por ejemplo, el higo contiene poderosos antioxidantes que lo hacen, por ejemplo, muy importante, digamos, contra algunos tipos de cáncer, sobre todo. Tiene muchos elementos importantes, ya digo, incluso para ese cáncer la infusión de hojas de higuera también. No digo que cure el cáncer ni nada, pero sí hay investigaciones que, bueno, para algunos tipos de cáncer previenen incluso con bastante importancia. O sea, estas infusiones de hojas, estos higos, ya digo, de numerosas formas se pueden comer. La hoja de la higuera también es buena, por ejemplo, aquí veis, todos conocéis la leche de la higuera, pues esta leche es buena, por ejemplo, para quitar verrugas, o sea, con esta leche bordáis en una verruguita, las veces necesarias, si no se quita un día se quita otro, lo podéis dar unos días, bueno, hoy me voy a echar, eso sí, tiene que ser recién cortada, sabéis que la leche es recién cortada, si ya se seca la hoja, las hojas las podéis secar para eso, para hacer infusiones y guardar también un buen pegote de hojas. Ya digo que incluso con esta lechecita, o sea, vosotros si tenéis una higuera, un vaso de leche con su azúcar y tal, cogéis unas hojas de higuera, con la puntita esta de la leche, las empecéis a remover y, bueno, hacéis una cuajada al instante prácticamente. Ya digo que innumerables e importantes aplicaciones, por ejemplo, son buenas las infusiones también para las hemorroides, por ejemplo, por poner un ejemplo, para la diabetes, según las investigaciones, es muy beneficiosa para la diabetes, estas infusiones de hoja de higo, pero, en fin, muchachos, innumerables beneficios de esta planta que ya digo, de la cual hay, bueno, esa leyenda urbana que mucha gente, adiós, vas a poner una higuera, te vas a ahorcar en ella igual que Judas, ya sabéis que, bueno, sobre eso hay distintas versiones, sobre qué era una higuera, sobre qué era, pero, sí, eso, como esa especie de tener algo para que, bueno, al menos una gran parte de personas tomen ese tener una higuera en casa como algo de lo que se va huyendo, cuando, bueno, ya os digo, un árbol de estos de higos, no sé ni los kilos de higos que tendrías, tendrías para una familia para todo el año, tanto, ya digo, en estos meses en que, desde el solsticio de junio, en que, más o menos, es cuando las brevas empiezan a, las pocas brevas que salen, ya sabéis, son lo mismo, pero son más grandes siempre, siempre son algo más sabrosas, en fin, pero los beneficios prácticamente son los mismos, porque es el mismo fruto del mismo árbol. Y, bueno, muchachos, pues ya hemos visto aquí otra cosilla y, ¿qué queréis que eso os diga? Pues, aquí tenéis este que ya está reventado, estos que están abiertos, pues procurad esos, no cogerlos, porque pueden tener ya algún tipo de este por dentro, lavar siempre bien los higos antes y todos los frutos que recojáis del campo antes de consumirlos, sobre todo, por ejemplo, los higos, sabemos que, por ejemplo, si los vais a guardar para mermelada o lo que sea, pues, no, no hay problema porque se pelan, pero, por ejemplo, para consumirlos así y para, por ejemplo, para secarlos, para guardarlos, pues, es preferible, pues, lavarlos bien antes de consumirlos. Y, bueno, muchachos, pues eso que os digo siempre, que ya hemos echado un ratillo, venga, somos uno, soy otro tú.